¡Suscríbete al canal! Pero la raza de menores quemados no termina ahí. En el más reciente reporte de la Gobernación de Antioquia, registra un niño de 5 años en Medellín, un menor de 11 años en Cáceres y en el santuario uno de 12 años. Las autoridades reiteran la responsabilidad que tienen los padres sobre los menores. Tienen que responder desde el Código Nacional de Convenencia de Seguridad Ciudadana a la aplicación de la norma y si vamos un poco más allá en la ley penal también podría tener repercusiones penales. Antioquia notifica a la fecha un total de 35 lesionados por pólvora. Revisemos precisamente las cifras con corte al 11 de diciembre. Como ya lo dijimos, 35 personas se han lesionado por manipular pólvora en el departamento de Antioquia. Respecto al mismo periodo del año pasado, los aumentos ya van en 52%. Veamos a continuación el panorama de los 35 lesionados por manipular pólvora. Durante el mes de diciembre, 20 son adultos, 15 son menores de edad y lastimosamente dos personas han tenido que sufrir amputación de sus miembros comprometidos. Veamos ahora los municipios con mayores casos. Estado Medellín con 13 casos. Caldas y el santuario con cuatro casos en cada municipio. Y Bello en este momento reporta 13 quemados con pólvora. También en Vigado, Girardote y Puerto Berrío, dos casos en cada municipio. Y en Valdivia, Guarne, La Ceja, La Pintada y Cáceres, un caso respectivamente en cada municipio. Veamos en comparación con el año anterior. Como ya lo dijimos, hay un aumento del 52%. Durante el mismo periodo del año 2020, se reportaban 23 casos en diciembre. Y en el 2021 ya registramos 35 casos. Es por eso que se reiteran los llamados y los cuidados en los hogares en las celebraciones de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!